Te vi tan cerca de mi casa Que tuve ganas de llamarte Para recordar nuestro ayer Te vi tan cerca de mi casa Que tuve ganas de llamarte Pero no pudo ser Y yo te vi alejarte Pero ha pasado el tiempo Y en tu corazón quizás Otro amor tendrás Ya no habrán recuerdos Pero ha pasado el tiempo Y en tu corazón quizás Otro amor tendrás Y ya no habrán recuerdos Ya no habrán recuerdos Te vi tan cerca de mi casa Que tuve ganas de llamarte Para recordar Nuestro ayer Nuestro ayer Te vi tan cerca de mi casa Que tuve ganas de llamarte Pero no pudo ser Pero no pudo ser Y en tu corazón Y en tu corazón quizás Y ya no habrán recuerdos Y ya no habrán más recuerdos Y ya no habrán recuerdos Y ya no habrán recuerdos Ya no habrán recuerdos Ya no habrán recuerdos No habrán recuerdos Ya no habrán recuerdos